Todo el tiempo quiero estar enamorado Y sin embargo no sé dónde estás ¿Manuel? Sí. ¿Qué haces acá? Lo mismo que hago desde que soy chico Cuando me mando una cagada, me escondo, cierro los ojos fuerte e intento hacerme invisible Pero no funciona, pero bueno, vas a ver que no funciona, de verdad No puedo creer cómo le pifé Sí Un poquito, sí Sí Igual, bueno, vengo pifeando hace años, ¿no? Ya estoy acostumbrado a errar Las cosas... Las tus motivos también, ¿no? No, no te creas, ¿eh? A veces siempre hay tiempo para errar Y a veces erro porque erro nada más No tengo ningún motivo de egoísta Bueno... Sí Lo peor que puede pasar con esto no es la piña Es el efecto dominado de la piña, ¿se entiende lo que digo? Yo puedo perder mi puesto Van a... No... Sí, van a decidir cómo hacer la fusión y va a quedar gente en la calle Y después va a ser culpa mía No te vamos a echar la culpa de todo ahora por esto No... ¿Y cómo hago para no echarme la culpa de todo? Pero... No, no tenés la culpa de todo Petra el día que se murió no quería esquiar Quería tomar un chocolate Y yo insistí, insistí Vamos a esquiar Tenía esquíes nuevos El boludo quería usar los esquíes nuevos Insistí, vamos a esquiar, vamos a esquiar No, estoy cansada, me decía Quiero un chocolate, no, vamos a esquiar No sirve pensar así ¿No sirve pensar así? No, no sirve No estaba cansada Estaba embarazada Y no me lo dijo ¿Por qué? Porque a la egoísta no le gustan los chicos Entonces se murió sin decírmelo ¿Cómo hago para no sentirme culpable de todo? Explícame